Les contamos en estos últimos días, en estas últimas horas, del procesamiento por abuso del intendente de la matanza, de Fernando Espinoza. Se los venimos contando y es importante recordar que lo venimos contando porque hay algunos medios o algunos programas que no están hablando de esta cuestión, sobre todo algunos medios. Es importante visibilizar cuando se trata de una autoridad que sabemos que el ejemplo debiera derramar. Y sobre todo si tenemos en cuenta que Fernando Espinoza se sigue mostrando en todos lados como si nada estuviera pasando. No estamos hablando de una imputación, no estamos hablando de un testimonio, no estamos hablando de un rumor, sino de que la justicia finalmente, por este hecho que sucedió en 2021, ha procesado al intendente Fernando Espinoza. Tenemos hoy audios exclusivos sobre las pruebas que tiene la justicia y también audios de testimoniales que nos cuentan cómo se realizó este abuso, la prueba que está en el expediente. Ayer les mostramos el expediente que cuenta absolutamente todo lo que pasó. Gustavo, ¿podemos ir contando, mostrando lo que tenemos en exclusiva? Exactamente, María Laura, porque lo que van a compartir ahora, lo que vamos a compartir y van a escuchar ustedes, esta es lo que vos pedías recién. Lo que vimos ayer, lo que ayer les mostramos, ¿no? Es la decisión de una jueza que se llama María Fabiana Galetti, donde decreta el procesamiento de Tomás Fernando Espinoza y ahí figura el delito. Abuso sexual simple, en concurso real con desobediencia, que es el hecho 2, el abuso sexual se produjo entre el 10 de mayo y el 11 de mayo de 2021 en el departamento de quien era la secretaria justamente de Espinoza. Después se produjo un segundo hecho el primero de julio cuando Espinoza va al departamento, a pesar de que tenía una prohibición de acercamiento, y amenaza a la víctima para que retire la denuncia. Todo esto está probado en el expediente, todo esto que les contamos ayer y las últimas horas está probado en el expediente. Primero, las veces que fue él a la víctima a la casa diciéndole necesitamos reunirnos en tu casa, una, dos, tres veces hasta que sucedió lo que ella cuenta, este abuso sexual que está denunciando. Y después, como dice Gustavo, el momento en que la amedrenta, cuando no puede acercarse a la víctima y le pide que no declare. Exactamente, la víctima manifestó en su testimonial que el primero de julio, cerca de las 7 y media de la tarde, toca el portero eléctrico del edificio del departamento en el que ella vivía, en Juan de Garay 492, esto es en la zona de San Telmo, baja, el que había tocado el timbre era su pareja, Gustavo Cilia, ella baja y al descender a la planta baja se encuentra con Cilia y con Espinosa. Y Espinosa... En una emboscada. Claro, por supuesto. Y Espinosa directamente la amedrenta para que no declare. La causa sigue, ella sigue. Estamos hablando de una misa argentina, vamos a decirlo, porque además Espinosa se jactaba de tener entre sus secretarias a chicas muy lindas, a modelos, y a esta chica le cambió el nombre, no la contrató con su nombre, justamente para que no trascendiera de quién se trataba, que se trataba de alguien que había sido misa argentina. Vamos a compartir lo que ella dijo, Gustavo, ¿qué te parece lo más importante de todo lo que tenemos que es la prueba? Exactamente. A ver, lo que van a escuchar ahora está en el expediente. En la página 10 de 52 que tiene el procesamiento hay un ítem en el cual se refiere a todos los audios. A ver, este audio que van a escuchar ahora lo graba la víctima con el celular, van a escuchar de fondo las voces y esas voces corresponden a los imputados y también a la víctima. Estaba allí. Estaban todos allí. Exactamente. Y en este audio es muy importante porque la víctima describe lo que pasó. A ver, vamos a escuchar. Yo piso lo mejor. No, eso, eso considerar lo mejor. Me tiraron en las manos de un tipo que me abusó. ¿Por qué me abusó? Sí, me abusó. Me rompió la camisa. ¿Va a ver que me tiró cada cosa? ¿Va a ver que me tiró cada cosa? Me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba a bajarme una y otra vez el pantalón, me forcejeó. No, me besuqueó sin consentimiento. No, eso no lo sabía. Eso pasó, ¿sabés? Bueno, pero si no me quité la, me quité la puerta, me tiró la puerta, me tiró la puerta. Eso fue una vez que yo le sacé, no, que no, cuando me tiró arriba de la cama el tipo grandote. Es hombre, yo seré mujer. Me creía fuerte, si no, no fui fuerte. La ría lloré y no podía más. Es muy fuerte lo que dijo. Bueno, ahí es la voz de la víctima contándole a otra persona lo que supuestamente le había hecho Espinosa. Espinosa declaró, tuvo la posibilidad de defenderse, negó todos y cada uno de los hechos, explicó los audios, porque hay muchos audios. La víctima, hay un audio donde dice, por ejemplo, estoy yendo a trabajar a la municipalidad. Hay otro en la cual, ella grabó todo. Fue contando lo que le pasaba. Exactamente, y la situación de estrés por la que vio. Una psicóloga, Patricia Escaparone, un oficial de justicia, que fueron los primeros que recibieron la declaración de la víctima en la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, dan fe de que esta mujer sufrió un abuso sexual. Y además, dan fe también los audios y la ubicación de los celulares que se activan en las antenas cercanas a los domicilios que recién nosotros describimos. Y también podemos sumar los testimonios de las personas que trabajaban con ella, que también eran testigos. Trabajaban con ella, pero ellas son presentadas por la defensa. O sea, Spinoza dice, yo nunca abusé de nadie, yo siempre me porté como un caballero, no tuve ningún tipo de conducta indecorosa. Pero las mujeres, que son parte de su staff en la municipalidad, admiten que vieron a la víctima en la municipalidad. La víctima, la vieron trabajando, comenzó, tomó funciones el 29 de abril de 2021 hasta el 15 de mayo de 2021. Y le hicieron, vos describías al principio, trabajar con otro nombre, María M. Sí. Ella no entendió por qué. Y le pagaban al negro 150 mil pesos. Yo tengo entendido que Spinoza no quería que trascendiera que había sido misa argentina, esta chica. O sea, que era una modelo, que era muy lindísima, y que además la había elegido por esto, que él se jactaba de elegir así a sus secretarias privadas. Estamos hablando de un lapso corto en el que trabajó, donde claramente el fin parecía, digamos, ser estar con la chica. Por lo que describe ella, además, otra cuestión. Spinoza, el 3 de mayo, le dice a la víctima que quería ir a cenar a la casa. Y dijo, pero ¿por qué en mi casa? Si fuera de la hora de trabajo, porque yo soy una persona pública y no puedo ir a restaurantes y mostrarme con personas, con gente, públicamente. Entonces, el 3 de mayo es la primera cena en este departamento de Garay, el 400, 492, quinto piso. Y se produce la segunda... Ella describe que se sintió incómoda, intimidada por Spinoza. Hubo una segunda cena, el 7, y la tercera y última el 10 de mayo. En el expediente es muy brutal la descripción que hace ella del momento del abuso, donde la agarra de las muñecas, donde él se desnuda, la lleva a su propio cuarto. Una situación realmente muy, muy difícil. Vamos a compartir otro de los audios que está en el expediente, que fue realizado justamente por la víctima. Estoy yendo a trabajar en la Municipalidad de La Matanza, con Fernando Espinoza. Quiero dejar todo este día grabado para ver qué es lo que pasa adentro, para demostrarles que sí, para demostrarles que sí, que estuve adentro trabajando, sí. Por si me echan, ya tengo miedo, no sé qué va a pasar por el hecho de haberme negado a estar con Fernando Espinoza. Así que por las dudas, acá dejo la constancia de que estoy yendo a trabajar ahí. Hoy es 11 de mayo del 2021. Bueno, acá va todo. Lo dejo para que corre el celular nomás. ¿Ustedes se imaginan que tenemos un montón de audios que son prueba? Ella fue, de alguna manera, testimoniando cada uno de los momentos que vivió. Y es muy fuerte y me interesa muchísimo hablarlo con Gustavo. Ese día, el tercer día en que él se mete en la casa, le dice que tienen que trabajar, pero le pide un masaje, le pide que le haga un masaje, se desnude y la lleva al cuarto. Gustavo, contanos. Durante ese lapso, el imputado comenzó a besarle la zona, el cuerpo. A tocarla, mientras le decía, quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien. Bueno, ella por supuesto que lo rechazó, ella contó todo lo que estaba pasando, lo rechazó, forcejeó, él se enojó y estamos en esta instancia. Mientras tanto, que estamos hablando otra vez, les repito, de procesamiento, no de algo menor, pasan muchas cosas. Por ejemplo, se presenta en un acto público, Espinoza, y se presenta con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y también con la vicegobernadora, como si nada pasara y ninguno de ellos dice nada, Gaby. Ninguno de ellos dice nada y de hecho, en un principio evitaron difundir la foto, demoraron la difusión de la foto, no fue un acto que quisieron difundir abiertamente, pero que justo el día después de que se conociera el procesamiento de Espinoza, porque el procesamiento fue la semana pasada, pero se difundió públicamente, entre otros por Gustavo, en el día de ayer, y que en ese mismo día saliera esta situación sorprendió a muchos, sobre todo cuando también en otros ámbitos ya se estaba pidiendo algún tipo de actitud distinta para con Espinoza, como por ejemplo en el Congreso. El hombre que está ahí a la derecha de la pantalla, según la víctima dijo, me lo dijo de una manera amenazante, como un tono de poder que él sabía que es mi jefe, y le dije, yo soy tu empleada, soy tu secretaria, quiero un trabajo digno, no entré con esta intención. Bueno, ahí está, Espinoza, este hombre acusado de ser presunto actor de un abuso sexual simple, con el gobernador, con la vicegobernadora y el ministro de seguridad de la provincia. Esto es una foto en el predio Alberto Balestrini, que está en Loma del Mirador, en la avenida San Martín y Tempel, en el partido de La Matanza, donde se hace entrega o se presentan, porque, a ver, los patrulleros que están atrás, patente AG, son nuevos, no son patrulleros de la provincia, son móviles de la Guardia Urbana. ¿Qué significa esto, María Laura Gabriel? Que no van policías, van empleados municipales. A ver... Estamos hablando de un distrito, el distrito más complicado en el tema de inseguridad. 88.000 delitos denunciados en 2023, según el Ministerio Público bonaerense. Y no hay lugar, no hay espacio de este distrito gigante, que es La Matanza, que no tenga graves déficits de inseguridad, que no esté todo el tiempo superando los récords de los récords, ¿no? Exactamente. 2.000... Ahí estuve viendo. 2.000 delitos contra la integridad sexual. 2.000 delitos contra la integridad sexual. Por año se denuncian, denunciados. 1.481 abusos sexuales denunciados en un año. Abuso sexual simple, en el distrito de La Matanza. Son cifras oficiales. Hay una parte, y marco esto, porque hay una parte también de la causa ya por abuso sexual contra Espinoza, que está libre, porque el abuso sexual simple tiene una expectativa de pena que va de 6 meses a 4 años de prisión. Al ser en el mínimo inferior a los 3 años, es escarcelable. Entonces puede afrontar el proceso en libertad de Espinoza, cuya defensa adelantó que va a recurrir el fallo... Los hechos no existieron, dijo él, ¿no? Cuando se le preguntó. Los hechos no existieron, y es lo que va a repetir, como repiten todos los que son acusados de abuso. Exactamente. Y Espinoza, bajo todas las maniobras que pudo, intentó evitar que la denuncia sea radicada en la capital. Ahí la causa cayó en el juzgado de instrucción número 31, porque él decía que en la matanza... Lo puede manejar. Exacto. Bueno, todo tiene costados, ribetes, Gaby, que son horribles, por decirlo de alguna manera, y hablan también un poco de cuánto tiene de patrón de estancia, ¿no? O sea, en la matanza lo puedo arreglar, esto es lo que sugiere. A los testigos de estos hechos, a los testigos del trabajo de esta chica que lo está denunciando, los cita por la defensa como diciéndoles, ustedes dependen de mí porque son empleados míos, o sea que tienen que declarar a mi favor. Hay algo que es muy autoritario de su parte y que se sostiene en varias cuestiones en relación a Espinoza. Sí, y el temor histórico también a todo tipo de denuncias que pasan dentro de la municipalidad, porque siempre está la lógica esta que vos decís de, es un gobierno que viene hace más de 20 años, Espinoza creció al calor siendo empleado de Balestrín en su momento, después se quedó con el poder en la intendencia cuando Balestrín pasó a la vicegobernación y le dejó en algunos periodos a Magario la intendencia, ahora Magario es vicegobernadora, pero el líder siempre fue él. Entonces todos en la matanza saben que hace 20 años está él y como está la matanza es responsabilidad de él y como se manejan las cuestiones en la matanza es responsabilidad de él. Hay muchos temas sobre los que se denuncia a Espinoza. Estamos ahora hablando de este último procesamiento y en el Congreso esto se discutió, por lo menos intentaba una diputada discutirlo ayer. Vamos a compartir lo que pasaba ayer en justamente el Congreso en diputados. Escuchemos. También Presidente para plantear un apartamiento de reglamento para tratar una resolución que exprese la profunda preocupación de este cuerpo por el procesamiento, por un delito de abuso sexual al Intendente Fernando Espinoza de la Matanza. Realmente no es tolerable el silencio de los que defienden las políticas de género genuinamente, pero que cuando se ve involucrado alguna persona vinculada a una fuerza política hacen silencio. La verdad me encantaría haber escuchado del gobernador Kicillof y de la vicegobernadora Magario este pedido. Bueno, eso es lo que está pidiendo Gaby, visibilización. ¿Por qué no se dice algo semejante? Recordemos que con el abuso de Alperovich hubo finalmente una separación. Se está desarrollando el juicio contra Alperovich. No solamente eso, sino que digo en el Congreso, estamos hablando de lo que pasa en el Congreso, Gustavo, hubo una separación de Alperovich, se fue con licencia en primer lugar. Con licencia en primer lugar, nunca fue apartado del todo igual. En este caso, a ver, al no ser parte del cuerpo no puede pedir una remoción y demás, pero sí lo que pide es un proyecto de resolución para que de alguna manera se lo condene políticamente a lo que está pasando o llamar la atención por lo que está pasando con Espinoza. Estamos hablando de los Penato ahora, de la diputada de los Penato que está pidiendo esto que dice Gaby. Por favor, esto no puede pasar como si nada. No, claramente era una cuestión de privilegio donde los diputados intentan levantar algunos de los temas. Ayer, por ejemplo, otras cuestiones tenían que ver con tema España, pero esto fue uno de los temas centrales que ganó y perdió. ¿Qué significa ganó y perdió? Que esto se votó. Votaron cada uno, tuvieron que apretar el botoncito, y la votación dio que una mayoría quería que se trate este tema y tratar un proyecto de resolución al respecto, apartándose de lo que era el temario para el día. Pero necesitás para eso tres cuartos de los votos, y nadie iba a conseguir tres cuartos, pero salió 118, 85 a Espinoza, solamente lo defendió el bloque de Unión por la Patria, y no todos. No todos, eso es importante, ¿no? Hubo abstenciones, hubo algunas abstenciones, después, viste, te pueden justificar que no, que en realidad en ese momento no votó, qué sé yo, y quedó como abstención, pero en la planilla queda que hay 85 diputados de Unión por la Patria que lo defendieron, el resto o no estaban o se abstuvieron. Es muy extraño tratar de interpretarlo, pero quizás vos como analista político también lo podés interpretar, o Juan Mayor, tenemos la suerte de tenerlo acá. ¿Cómo se explica que los diputados no voten a favor de algo que seguramente defenderían si se tratara de alguien que no está en su color político, no? Estamos hablando de un procesamiento por abuso. Bueno, ya ha pasado una situación similar, que recién mencionó en el caso de Alperovich. Generalmente cuando se habla, hay una doble vara cuando el afectado es un dirigente propio y ahí opera cierto nivel de hipocresía, que vemos que es una bandera muy fuerte el tema de las políticas de género para algunos sectores del kirchnerismo. Por eso también hace ruido, ¿no? Porque está entre sus banderas y sin embargo no votan. La alineación política aparentemente pesa más muchas veces que la bandera, ¿no? Y ahí, bueno, como comentaban recién, algunas abstenciones, algunos que, bueno, no estaba justo para condenarlo. Pero bueno, aparentemente hoy, o históricamente, pesa más eso que los propios principios y valores, ¿no? No lo debiéramos naturalizar, creo yo, esto, ¿no? Hay valores y principios, como decís vos, Juan, que atraviesan todo. Y de esto se trata. Y creo que el punto acá es, y que los penatos lo plantean en su discurso, es que hay un procesamiento. Exactamente. Porque es cierto que Spinoza, ¿qué dice? Y Spinoza dice, todo esto es falso. Todo esto es parte de una cuestión armada, donde hubo dos fiscales que en todo el proceso pidieron sobreseerlo, y que ahora, como está en una instancia de Cámara y de apelación, no van a hablar demasiado, pero dicen, esto es falso. Es lógico que detrás salga su partido político a decir lo mismo, esto es falso, y entonces no traten nada. Pero lo cierto es que el procesamiento está. Entonces, cuando la justicia falla para un lado, está todo bien, que se investigue más, cuando falla para el otro es todo falso. Y además, lo contamos ayer con Gustavo, pero estaría bueno recordarlo, Gustavo, que esto tuvo idas y vueltas, o sea que ahora tenemos la confirmación con el procesamiento, pero tuvo idas y vueltas, ¿verdad? O sea, ella en algún momento fue presionada y no se animó. El primero de julio fueron a su casa, le tocaron el timbre. ¿El primero de julio de qué año? El 2021. 2021. A ver, el abuso fue, estamos hablando año 2021. Sí. El abuso ocurre entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de mayo de 2021. Tercera escena, en la cual Espinosa va a la casa de la víctima, Garay 492, ahí en San Telmo. Ella hace la denuncia, va por su cuenta, nadie la llevó a la oficina de violencia doméstica de la corte, la atienden una psiquiatra, la atiende un oficial de justicia, le toman la declaración, hablan de riesgo alto, o sea, riesgo alto para la salud, hablan, y de que para su salud psicológica y psiquiátrica, por la situación traumática que había sufrido, ella hace la denuncia y después va el primero de julio de 2021 a Espinosa, a pesar de que existía una prohibición de acercamiento, en una emboscada, digo emboscada porque ella le toca el timbre, quien era la pareja, Gustavo Cilia, baja y está Espinosa. A ver, el día, cómo describe ella lo que le pasó ese día del abuso, está en el expediente y nosotros tenemos resaltados algunas de sus palabras, Gustavo, a ver si podemos compartirla. Exactamente, ahí lo vamos a compartir, donde ella ahí habla de, bueno, listo, ya está, se terminó todo, me voy, no te preocupes, quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien. Y este es el último párrafo y dice, no, gorda, ya te dije, esto es acá entre nosotros, lo que pasa en el trabajo es cosa del trabajo. A esto consideraba el abuso, lo que pasa en el trabajo es cosa del trabajo. Exactamente, esa descripción que hace en el audio la víctima, donde sostiene que le había quitado, le quiso sacar la ropa, la besuqueó, bueno, eso es lo que aparentemente Espinosa le dice, lo que pasa en el trabajo es cosa del trabajo. Daría la impresión, me estoy adelantando, parece un modus operandi, ¿no? Si un psicólogo lo entrevista a Espinosa, podría llegar a esa conclusión. O sea, todo lo que dice, por lo menos el testimonio, quedate tranquila, como si él estuviera esto haciéndolo más de una vez. Sí, además otra cosa. Tiene ganas, va a estar todo bien, dice él, como si conociera que esto ya pasó y que no pasa nada. Te dije que esto es acá. Entre nosotros lo que pasa en el trabajo es cosa del trabajo, da la impresión de que esto él ya lo conoce, ya sabe de qué se trata, ya lo vivió. Esto es lo que da la impresión. Quiero volver a compartir el audio, uno de los audios que escuchamos porque es muy, la verdad es que es muy ilustrativo de lo que ella sintió. Ella cuenta todo, cuenta todo, tiene testigos, grabó y fue grabando todo lo que fue sintiendo esos días y aquí tenemos la prueba. La verdad es que me tiró cada cosa, me tiró sobre la cama, me obligaba a bajarme una y otra vez el pantalón, me forcijió, me resujió sin consentimiento. Bueno, fuertísimo el testimonio y tenemos más, porque en el expediente ella cuenta qué fue lo que pasó el día que la fueron a amenazar, Gustavo. Exactamente, le tendieron una emboscada y acá está contando cómo estaba Espinosa el primero de julio, digo emboscada porque ella baja engañada porque le toca el timbre de quien era su pareja. Ella va a la planta baja, se encuentra con su pareja y Espinosa y describió esto, estaba desesperado porque la causa está en capital, vos tenés que retirar rápido la denuncia, tenés que retirar rápido esa denuncia, la retirás y no te va a pasar nada. ¿Qué significará esto el no te va a pasar nada? Porque la víctima, sabés, María Laura, Gabriel, Juan, tiene miedo, se tuvo que ir del país, está en Estados Unidos, en Florida viviendo, y encima quien aparece como la pareja de la víctima, que no eran pareja porque él mantenía con la víctima, lo declaró una relación extramatrimonial, se quejó porque le tuvo que pagar el pasaje a Estados Unidos, está en su declaración. El amigo de Espinosa. El amigo de Espinosa se quejó porque le tuvo que pagar el pasaje a la víctima a Estados Unidos. Cómplice de Espinosa podemos decir, Gustavo, sin exagerar. No está acusado como cómplice. No está acusado. No está acusado, pero ¿quién lo presentó? Lo presentó y lo acompañó cuando la amedrentó, ¿verdad? Exactamente. Según lo describe ella en una de las declaraciones de este testimonio. ¿Sabés lo que dice Espinosa en su defensa? O se hablaba de los vaivenes que tuvo la causa. Sí. Que ella se desdijo en un momento de su declaración, que en un momento retiró la denuncia, que el fiscal, uno de los fiscales que intervino, el primero, no acompañó o desistió de la acción penal. Pero cada vez cuando hay una denuncia en un delito de acción privada y tan grave como es un abuso, la acción penal puede continuar más allá de que el fiscal desista o no. Claro. En este caso la víctima siguió. Por eso la jueza decidió tomarle declaración indagatoria a Espinosa. La indagatoria es un acto de defensa. Y ahí Espinosa cuestionó todos y cada uno de las pruebas. Los audios estos que estamos compartiendo también los cuestionó. ¿Cómo sigue esto ahora? Ahora que ya está el procesamiento en marcha. ¿Cómo sigue para Espinosa también? Vemos que consecuencias para él, políticas, por el momento no hay ninguna. No, porque esto es un procesamiento, es una cuestión provisoria. Va a ser revisado por una sala de la Cámara del Crimen y esa Cámara del Crimen, esos jueces, van a definir si efectivamente confirman el procesamiento dictado por la jueza María Fabiana Galetti o si lo revocan diciendo no hay delito. Así seguirá. Lo que está claro es que la jueza hasta ahora para un procesamiento lo que tiene que hacer es considerar que lo que tiene hasta ahora recabado es por lo menos verosímil, que hay un motivo para avanzar en la investigación. Claramente no está diciendo es culpable, eso sería en el momento de la sentencia. Lo que está diciendo es esta es una denuncia que hay que investigar. Y como decíamos ayer, uno de los argumentos, Gustavo, corregime si me equivoco, uno de los argumentos que dice es en delitos de abuso sexual lo que dice la víctima hay que tomarlo... Convención de Belén do Pará. ¿Cómo? Es un tratado internacional que está en la Convención de Belén do Pará incorporado en el Código, en la Constitución argentina con la Reforma del 94. Precisión. Excelente, excelente. Presten atención... Sí, perdón. Y que entonces eso, más todas las cuestiones que en la parte final del texto también que viene contando Gustavo, en un momento dice, bueno, por más del intento que hace Spinoza de demostrar contradicciones en algunos testimonios de la víctima, dice, hay pruebas suficientes como para creer que es necesario avanzar en la investigación. Por eso decide procesarlo, porque si no la otra instancia es decir, acá no hay motivo de investigar. Esta es la falta de mérito, en este caso decidió procesarlo. Lo que ve es que hay pruebas suficientes. Que hay pruebas suficientes para investigarlo, claramente. Para decir, bueno, tenemos que avanzar, insisto con esto, procesamiento no es una sentencia, procesamiento es... Acá no es una denuncia descabellada de alguien que no podemos de ninguna manera comprobarlo, sino que hay pruebas, vos lo venís diciendo, que estuvo en el lugar de los hechos, que el celular, que los audios que ella comparte y demás, por lo menos amerita que avance la investigación. Y la vieron trabajar con un nombre falso. A ver, no nos olvidemos de esto, María Laura, ella va a trabajar con un nombre falso. Y alguien se compromete a pagarle 150 mil pesos, ¿dónde sale la plata esa? Hay algo muy mezquino en algunos momentos de parte de la política, que se enrostra una cosa por otra, por ejemplo, para no decir públicamente que hay que, tiene que tomarse una licencia, Spinoza, que sería lo lógico, ¿no? ¿Qué pasaba ayer en el Congreso? Les mostramos lo que pidió Los Penatos. Les vamos a mostrar ahora lo que dijo Cecilia Moró, de Unión por la Patria, después de que Los Penatos planteara esta cuestión con Spinoza, que es tan sensible. Escucha. No es defender a las mujeres, ni es ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de mierda como estas que atravesamos muchas veces las mujeres. Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante cuatro años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas oportunidades a Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, no sean caraduras. Ahí está. O sea, si vos no aceptaste decir nada, Juan, sobre algún abuso sexual, algún procesamiento, alguna denuncia, entonces yo tampoco te voto por algún tipo de sanción o de separación de Spinoza, o de licencia de Spinoza, porque no lo hiciste en su momento. Es una mezquindad gigantesca. Es el mismo criterio que, bueno, que utilizan cuando hay causas relacionadas con la corrupción. Bueno, ¿por qué no investiga las causas de los otros? ¿No? Un poco pasó, hubo un argumento que en su momento dio Cristina incluso. ¿Por qué era la única presidenta que había sido condenada, investigada? Y el resto no. Bueno, el resto también, ¿no? Deberíamos ser en este sentido que la justicia, el peso de la justicia, caiga de forma equitativa a cualquiera que haya cometido algún acto ilegal o algún acto de estas características. Pero acá no se trata de la justicia, sino de cómo separa la política. Digamos, ¿por qué? A ver, esto es una de las cosas que a mí me enoja con la política y entiendo que la gente también. Que vos estás representando valores y principios, no estás representando, no te votaron, yo no te voté. Estás hablando ahora de una causa de abuso. Y en el caso de Mosca, hubo licencia en ese momento. Hubo licencia. Se tomó licencia, era presidente de la Cámara de Diputados, se tomó licencia, después volvió por un breve periodo, se lo volvió a tomar licencia, es decir, que incluso después de los penatos se lo contesta ayer. Se hizo en la provincia, sin nombrar a Mosca, pero cuando pasó algo en el gobierno de Vidal, en la provincia de Buenos Aires, se hizo lo que estamos pidiendo ahora. La licencia. Que se dé un paso al costado. Mientras se investiga. Es cierto que quizás la actitud es distinta de cómo defendés o callás y demás, pero el acto político en ese momento fue que Mosca tuvo que pedir licencia. Entendemos que la política es un montón de cosas a la vez, pero los valores y los principios debieran estar por encima, sobre todo porque la gente mira esto, la gente está prestando atención, no le gusta esto, ¿no? Y bueno, este es el divorcio que existe entre la política y la sociedad, ¿no? No solo está relacionado con la situación social y económica con la que estamos, sino está relacionado con este tipo de cosas, ¿no? Está relacionado con la divergencia entre los valores y los actos. En realidad no hay valores. Lo que interpreta la sociedad es que no hay valores genuinos, ¿no? Es toda una gran hipocresía, ¿no? Lo que está diciendo Cecilia Moró, que lo podría haber dicho otra persona, pero lo que está transparentando es, si vos no me das, yo no te doy. O sea, este es el valor de lo que se está jugando. Si vos no me votas, yo no te voto. Si vos no me diste bolilla, yo no te doy bolilla ahora, ¿no? Sin pensar... Y esto me impresiona también, no están pensando en las audiencias. Las audiencias somos nosotros, los ciudadanos, que estamos mirando esto, que no entendemos cómo no dicen nada en algo que no es muy discutible, que es un procesamiento. Eso es lo que no es muy discutible. Después verá qué dice la justicia. Pero eso ya, a ver, por lo menos a mí ya no me sorprende, porque te remitís al caso Insaurralde y el yate gay, que fue en pleno año electoral, y después en Loma de Zamora terminó ganando su partido por arriba del 50% de los votos. Es decir, la sociedad también mira para otros lados cuando quiere o no condena de una manera que uno diría que habría que condenar. En este caso, un delito de corrupción, como era el de Insaurralde. Por eso digo, no siempre la gente está en la misma sintonía de querer... No, claro, entiendo. Pero no estoy hablando de la gente en general o del ciudadano, sino básicamente del que tiene que representar al ciudadano, ¿no? Que representa valores, que representa principios por encima de estos toma y daca. Creo que es central. Toda la información que tengamos, por supuesto, Gustavo Carabajal la va a tener y no la va a dar, porque es un tema del que siempre hay que hablar, en cualquier caso, sean quienes sean, y porque además estamos hablando de un intendente enormemente cuestionado en muchos aspectos, y que ahora tiene que presentarse la justicia por un tema por lo menos ríspido. Les vamos a contar ahora lo que está pasando en Misiones. Ustedes saben que son seis días en que están movilizados los policías, los docentes...